Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, estoy aquí tratando de jugar, ¿vale? Con mi brazo escallolado, tengo puesto una célula y tengo aquí el mando, puesto las piernas, ¿vale? Y aquí el mando, y es que tengo que hacer gameplay de Meow Motor, ¿vale? En un juego que me han pasado y tal, y digo, bueno, podemos probarlo porque los juegos de kart, como me gustan, el juego fácil, modo normal, modo serio, ¿no? Y el modo ya hardcore, ¿no? Vamos a jugar modo normal. Lo que no sé si voy a jugar muy bien o no, el juego sí se parece un poco simple, ¿no? No tiene modo online, por lo que veo ni nada, ¿no? Pero bueno, ve cómo avanza, ¿no? Vemos que hay una secuencia animada. El juego no está en español, como vemos. No, deduzco que se debe ser el abuelo, que ha invitado a su nieto a participar, supongo. Se da cuenta que allí hay alguien que no sé, que es malo, ¿no? Malo, maloso. Venga, bueno, y esto ya empieza la carrera, ¿no? A ver si puedo jugar medio de ser, te digo, vamos a disculparme. Cool, awesome. Muerde el polvo, cabrón. Yo lo estoy diciendo, ya me tiro en el negocio, ¿é? łoaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboabouso дивант TVторы, o guarded partie Associate Em y우� Vea, para mi colección de perdedores, me llevo tu casco, ahí lo llevas, y se va el tío asustado, parecía que le iba a hacer otra cosa o algo, eso parece. Alguien que lo recoge, le guiña el ojo, quiere este tema del que se va, hasta luego, Lucas. No sé cómo ponerme la mano, la verdad. Es que digo, me voy a quitar un rato la venda hasta el brazo, no sé yo, bueno, y de repente qué pasa, que va a conducir aquí y de repente tal cual. Los gráficos son bonitos, de luego. Me está adelantando todo Dios, eh. Me arregla el auto, me están disparando, vale. No por lo que veo, el juego tiene bonitos gráficos y tal. No por lo que veo, el juego tiene bonitos gráficos y tal. Vale, giro con el B, me lo podría haber dicho antes, me hubiese hecho con mucho menos, eh. Menos mal que puedo jugar con el joystick. Sí, sin el joystick no... no podré jugar con la cruceta, eh. Que dice que esto es peligro. Nada, esto es ir a una bellata, no tiene el turbo como el Cavandicool ni nada. Y esto solo dispara para antes, ¿sabes? Se me va un poco el coche, pero es que porque no puedo controlarlo bien. Menos mal que el control no es muy complejo, que digamos. El coche me está pegando unos petardeos increíbles, eh. Como la carrera es larga, no Fini. Hemos quedado primero y todo, eh. No me fío mucho, voy a hacer que me pase algo aquí. Me duele mucho la mano, eh. Pero me duele muchísimo, eh. Figuiente carrera, me puedo meter la que yo quiera. Bueno, yo quería elegir otro conductor. Ahora le he dado corriendo al botón y se me ha ido. Bueno, vamos a correr. FILE, el turbo salió FILE. Fue muy simple los controles, vamos. Artísticamente el juego se ve divertido y tal. Lo que se ve que estos niveles son tipo tutoriales. Me van a reventar cosas, eh. Y esto por lo que ya va con tiempo. O algo, supone. Se me está... no sé. Pero no puedo jugar muy bien, eh. Estos tipos de juegos con herida y demás. Quizá debería jugar un juego más pausado. Como Nino Kunido. Oh, lo que haré para jugar videojuego. Si juego alguno será Nino Kuni. Que puedo jugar con joystick un poco... Fullero. Como es un RPG, pues no requiere mucha precisión tampoco a la hora de andar. Aquí hay más habilidad que otra cosa. Que Nino Kunido. Tengo que pasar todavía en la Play 4. He quedado tercero, ¿no? Tengo que solo eliminar uno, no sé. Que no sé yo si debería de ponerme la... la venda. Ah, no tengo personales ni coches ni nada. Se ve que tenemos aquí otro... otro circuito más. ¡Motor! Últimamente traigo un juego de cartas que tiene el canal, eh. Este es el mismo otro, eh. Yo creo que sí, que es el mismo, eh. Creo que me he equivocado, creo, eh. No estoy seguro. Vamos al siguiente. ¡Meow! ¡Meow! ¡Motor! El juego tiene buenas animaciones y gráficos son bonitos. Fine. Yo creo que tuve que meter al momento en el último número, eh. Esto es una carrera, ¿no? ¿Qué pasa? Adiós, leo. Uno quiere que pulse. Ah, para recetear. Y puede ponerle uno. Si esto no tiene el E1, me mando el kibok. Yo me mandé a otro salido el coche, eh. Aquí está. Se nos va a poner la llengua. ¡Ay! Se lleven en la llengua de limpieza. Vamos con la llengua de limpieza. Ahora vamos a poner la llengua de limpieza. Un momento. Bueno, vamos. Vamos con una ficha de limpieza. La llengua de limpieza. La llengua de limpieza de limpieza. el coche está ralentísimo tú no cambias esto de nada vamos mal nos vamos muy bien ahora vamos un poquito mejor a veces claro, tampoco te puedes fiar mucho a veces lo hemos reventado ahí de una forma por cierto lo de la mano es que tengo el cubito roto como una fisura espero que esto si tuviera roto puede tardar el mansor en recuperarse tú corres a veces que vamos primero a veces que vamos primero mejor ¿no? ya debería estar por aquí la meta la meta estará aquí abajo fíjate está la puta meta porque esto está ahora aquí solidario por ahí el frente estará está ahí ¿dónde está? está loco hay que escapar yo no sé si hago bien teniendo este asquillo ¿no? nuevo Miau Record voy a continuar adelante tengo la mano hinchadísima vosotros no lo veréis ahí en el vídeo pero tengo la mano me habrán dado un nuevo impulso ¿no? ah no, un nuevo asesorio vamos fin de cuentas cuando me van a contar para hacer modo historia me dan modo online es que este modo sin modo online tío no es lo mismo este coche está muy chulo hay una nueva carrera school islam wow, que miedo ¿no? a ver, hay unas cuantas carreras unas cuantas bueno, nosotros hemos hecho una carrera más ¿no? y lo dejamos que ya ahora estamos en una isla fight ahora tengo mi buga más molón esto me recuerda al witcher cangrejo cigaste recuerda al escenario del clavandipura no es lo mismo esta hoī no es un ladrón si no es eso primero no es ese ladrón el grado está lo único modo los callones disparando en medio de la playa todo bien vamos, muy bien nada más que me da el de este tío, el aceite tampoco es que tiene mucho esto como baja vale, ya me está disparando a puertas, ya vamos mal ya vamos mal, ahora me dirás, otra vuelta, es súper largo este circuito súper largo me está dando barrita jajado sueño jajado sueño estoy ganando fritísimo eh, yo acá voy a parar teniores esto y nás Aquí lo vamos a meter ahora. En el barco pirata de Playmobil. Así luego. Tiene un sueño, eh. Desde así luego mente el sueño aumenta, eh. Hostia puta, eh. No, pero el juego está divertido, está bueno. Lo que sí me estoy buscando un poco atrás al final. Devuelve el rey de la pista, eh. Ya me están disparando. Por tercero hemos quedado. En fin, pero nada más yulugines. Bien. Esto ha sido todo, ¿vale? Me despido que te doy un sueño encima. Que no es normal. Y hasta la próxima. Luego estamos bien. Pero debería tener modo online. Que las gracias de estos títulos, ¿verdad? En fin. Me despido. Bueno, yulugines. Pues me despido. Apoya este juego fuertemente. Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.